Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión de un nuevo ciclo de Fundarte 2000, que está organizado por nuestra amiga Berta Bilbao, es un ciclo dedicado a narradores, que complementa el ciclo de poetas que se realizó en la primera mitad del año. De manera que con estas tres reuniones que vamos a tener en tres sábados subsiguientes, los otros dos, además de hoy, a las seis de la tarde, completamos nuestro ciclo de jóvenes valores en prosa y en poesía. Antes de comenzar y darle la palabra a Berta, que es la coordinadora y la que va a presentar a todos los participantes de hoy, tal como lo hacemos siempre en todos los actos de FEPA y Fundarte por disposición de nuestro consejo, desde que comenzó la guerra en Ucrania, pedimos un minuto de silencio por los muertos. Lamentablemente la guerra continúa y nuestra pregaria y nuestro silencio por ellos también. Así que les pido entonces un minuto de silencio. Gracias. Bien, entonces, sin más preámbulos, Berta, quedas a cargo de nuestra reunión. Como siempre, tenemos, aviso, dos momentos por un pequeño corte y se vuelve a ingresar con el mismo link. Esto se los va a anunciar también, Berta, en un momento en que corresponda. Son dos bloques de 40 minutos. Muy bien. Adelante, Berta, y bienvenidos todos. Muy bien. Muchas gracias, Celina. Bienvenidos a este encuentro de Fundarte, que es una institución organizada por la doctora Celina Lertora Mendoza, muy reconocida en el ámbito de la filosofía en este país y también en el exterior. Además, ella es abogada, es teóloga y tiene infinita cantidad de conocimientos, así que nos ofreció este espacio para hacer conocer a los escritores de nuestro país. En primer lugar, va a presentar su texto Dora Zulema Lorusso, que viene de la provincia de Buenos Aires. Adelante, Dora. Dora, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, mientras Dora solucione su problema de comunicación, vamos a dar entrada entonces a Carlos Pérez de Villarreal, que es un escritor muy reconocido en su ámbito marplatense, es además presidente de la SADE de la filial Mar del Plata. Egresado de las diplomaturas de la SADE en convenio con la Universidad Nacional de Villa María de Córdoba. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos, un placer y un gusto estar. Bueno, como vos dijiste de la diplomatura, vos sabés que los primeros nos llamamos diplomautas, ¿no? Tenemos esa frase para reconocernos entre los que hicimos en la primera diplomatura juntamente con la SADE y con la Universidad de Villa María. Una vez hice un ensayo bastante extenso que tenía por título prólogo a una pregunta, y acá tengo un pequeño resumen de lo que yo quiero decirles. Más de una vez me he preguntado por qué escribir. Aún no he hallado la respuesta definitiva porque no hay una sola respuesta. Sí sé que mi intención al redactar, en narrar, contar, relatar, en definitiva transmitir lo que costó esfuerzo, energía y tal vez atrevimiento. Y por sobre todas las cosas, la necesidad peligrosa de decir con palabras escritas aquello que hemos sentido, soñado o imaginado. Escribir es una experiencia muy personal. Es la necesidad de decir lo que uno piensa, lo que uno siente, para que otro comprenda y entienda ese mensaje. Ese mensaje que está escrito con palabras, es una aventura realmente apasionante, porque no solo es inspiración, sino trabajo y organización. Es escribir y reescribir y volver a escribir. Por eso, la escritura es recorrer un camino que raras veces llega a su final, porque puede ser transitado incontables veces con historias interminables. Escribir nos permite abrir las alas de la imaginación y llevarnos lejos. Volar por lugares y situaciones que jamás pensábamos encontrar. Encierra conmociones, sutilezas, ironía y, por sobre todas las cosas, pasión. La narrativa vocifera, revela, manifiesta, acusa, hace reír, pensar y recapacitar. Esta tarea requiere esfuerzo, dedicación e intelecto y una habilidad especial. Una destreza donde entran en juego la técnica, la perseverancia y el talento. Pero también escribir es atrapar al lector. Despertar en él sus recuerdos, sus alegrías, sus añoranzas. Hacerlo reír, emocionarse, gozar. Que se identifique con la escritura. Facilitarle el camino de la comprensión de algo que él ni siquiera pensaba. Porque cuando cerramos un libro, jamás somos los mismos. Me gusta creer que somos creadores de mundos imaginarios. Hacedores de cuentos. Maceradores de palabras. La magia de la escritura es abrir la puerta a un mundo impensado que tal vez nos haga sentir mejor y tal vez ser mejores. Creo en lo más profundo de mí mismo que la escritura es libertad. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Cuando continuemos, demos la ronda completa, van a poder opinar los presentes sobre tu texto. Muy interesante. Si después quieres que sea publicado en las páginas de Fundarte, mandas tu texto. Por favor, me mandas tu texto. Su lema mandó un mensaje diciendo que tiene problemas de audio, que no puede ingresar para hablar, que lo lamenta mucho. Esperemos que antes que termine pueda solucionar este problema. Quería avisarles. Gracias. Bueno, vamos a dar cabida entonces a Estela Maris Dodd, que viene de la Patagonia. Es una intelectual muy reconocida en su medio, tiene un grupo literario, y también pertenece al Instituto Literario y Cultural Hispánico, el ILCH. Adelante, Estela Maris. Bueno, hola a todos. Yo voy a leerles un cuento que fue publicado en este librito, una antología que hicimos con varios escritores del Grupo Literario Encuentro, que se llama Pude llamarme Carlitos. Sos tan joven, mamá, ¿por qué te casaste? Por tu culpa, me decís enojada. No, vos sabés bien que no, pero no importa, no te haré sufrir. Siento tus manos como apretándome. Ahora pasan por mis pies, por mis piernas. Te paseás nerviosa por toda la habitación, la única habitación. El baño lo compartís con Doña Amparo al final del corredor. Menos mal que la abuela Eulalia te tuvo lástima y te dio la piecita del fondo en el patio. Siento el hambre en tu interior y papá no llega. Al final, ¿para qué querés que vengas si seguro que hoy tampoco consiguió nada para comer? Callate, ¿querés? Me gritas mientras me aprietas más fuerte. Adivino lo que estás pensando. Noto que tu rostro se distiende en una sonrisa de esperanza. Caminás hacia tus muñecos que están desparramados sobre la desvencijada cómoda de madera y tomás uno entre tus brazos. Es como si me tomaras a mí. Lo acomodás, bien sentado, te alesás el pelo de fibra sintética y soñás para mí un cabello sedoso, suave y lacio como el de Roberto. Recorres los tiradores del pantalón, los llamás carlitos como a mí. Mientras sentás a los demás muñecos, me decís. Cuando tus hermanos nazcan, vos me vas a ayudar y te vas a enseñar a todos cómo sentarse. Cómo se ve que tus 16 años te dan aliento para pensar en que algún día tendrás todos esos hijos. Otra vez das vuelta por la habitación como un gato enjaulado. Siento que te gustaría tener un baño para vos sola, todo a su alejado de color verde agua y que la ducha fuera una lluvia de fragancias que nos cubriera a los dos. Pero no, ahí está la amargada de doña Amparo. Basta que vos te metas al baño para que a ella también se le ocurra entrar. Y hay que salir rápido, si no tira la puerta abajo. Menos mal que nosotros tenemos nuestro secreto. Papá no lo sabe, ni nadie sabe, que todavía te queda una cereza en el frasco de conservas que te regaló la abuela Aguilaria. Cerezas, pan, fideos, harina, eso te hace falta. Pero ella trajo un frasquito de cerezas de conserva hecho por sus propias manos. Nadie sabe que vos guardás una en el último sorbo del almíbar que queda en el frasco y que cada tanto le damos una chupadita. Dale, decidite, si te morís de ganas por pasártela por la boca. Te digo que te calles. No te resistas. Yo también quiero. Dale, que son las tres de la mañana y papá se fue de joda con los amigos. ¿Y qué querés? A los 18 años todavía se es un pibe. ¿A quién no le gusta salir un sábado por la noche? ¿Qué culpa tiene él si vos con esa panza no podés bailar? A mí el rudo me hace saltar de lo lindo, pero me gusta, ¿eh? Basta, por favor, me gritás mientras ambas manos aprietan tus oídos. Yo entiendo todo, ¿eh? Soy un viejito de seis meses que vive tu vida desde acá adentro. Uy, ahí llega papá. Mamá, no le grites. No le digas nada. Déjalo. Si no, después la ligo yo. Tranquila, vieja. Se abre la puerta y la figura escuálida y ojerosa de Roberto se reporta en ella. Trae la voz pastosa, los ojos enroquecidos y una botella en la mano. Con su pie izquierdo cierra de un portazo y a la vez que canta se ríe y quiere obligar a la mujer a beber con él. Ella libera toda la angustia contenida y lo insulta. Llora, le quiere pegar, pero sus movimientos son torpes. Él la empuja y ella se golpea contra la cama. No, mamá, no te levantes. Quédate quieta. Pensá en mí. Pero ella, a la vez que se levanta, le tira con un zapato que hay debajo de la cama y certeramente le pega en la cara. La sangre que escapa por las fosas nasales de Roberto lo enfurece de tal modo que la toma por los brazos y la vuelve a empujar y ella cae golpeando su cabeza contra la coma. Papá, papá, no. Que yo quiero conocer el sol. Saborear las cerezas de la abuela. Jugar con voz a la rayuela. Papá, papá. Gracias, Estela. Muy conmovedor tu cuento y algo que tiene que ver con una realidad tremenda, ¿no? Sí, lo escribí hace muchos años. Perdón. Lo escribí hace muchos años porque era un problema que surgió en mi pueblo. En varias chicas. Perdón. Ya está. Después vamos a comentar los cuentos. Primero vamos a ver que todos hablen del suyo. Dora Lorusso, ¿pudiste solucionar o no? No tiene sonido. No, no bueno. Bueno, es el turno entonces de Pedro Manuel Santucho que viene de Córdoba. Es un escritor también muy conocido en su medio. Una cosa, Berta. Sí. Yo creo que puede ser que ahora voy a pasar yo, no tengo problema, pero me parece que ahora funciona lo de Dora porque ahora sí tiene sonido. Está silenciada, pero ahora funciona. A ver, hable Dora. Súbale el volumen. Perdónenme que me meta a ver si la ayudan. No. 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 Sino que ahora había aparecido el micrófono por primera vez. Sí. Bueno, leo yo ahora. un texto que es de mi libro que se llama Has visitado Cainí. Se llama Tres relatos imbricados. Tiene un epígrafe que dice no son más que muertos y por tanto sin ningún punto de apoyo donde salvarse de la verdad. Es de Luciano de Samosata de sus diálogos de los muertos. Tiene tres partes de los tres relatos imbricados. El primero es la atracción de los cuerpos. El caballeresco gentilhombre Crisóstomo de Burgos, inteligente escritor, volvía a su mirada a las entrañas de Prometeo encadenado. Lo asombraba el eterno retorno y lo admiraba. Pero la realidad científica progresa a saltos. Se destruyen paradigmas, a veces milenarios para basarse en otros revolucionariamente nuevos. En la actualidad creemos que sabemos que si la masa del universo es mayor que la crítica cesará el universo de expandirse y los cuerpos se atraerán y la masa se concentrará en un punto y luego sobrevendrá un nuevo Big Bang y allí en el comienzo mismo en el Big Bang Crisóstomo concluirá su cuento. Lo escribirá contemplando la noche observando las astillas de la explosión alejándose sentado en una de ellas que será el centro mismo del universo como cualquier otra. La segunda parte una teoría teológica del purgatorio fuera de toda religión. Mi teoría considera que mientras moran alternativamente quienes moran alternativamente en ambos lugares de la eterna espiritualidad el cielo y el infierno son los que están en el purgatorio hasta que se van purificando y su bondad los hace rechazar esas estadías transitorias en el infierno quedándose en algún momento en forma definitiva por propia elección en el cielo. lo novedoso de esta hipótesis que expongo es que mientras están en el cielo son verdaderos santos y cuando pasan al infierno son auténticos demonios. Tercero los libros voy a tratar un caso clínico cierto escritor para escribir un cuento titulado La Atracción de los Cuerpos convocó a los santos inspiradores y allí estuvo el primero don Miguel de Cervantes Saavedra para el vuelo creativo con sus mitos helénicos hermosas parábolas de las atracciones de la realidad acudieron esquilo y protágoras se reía con cierta picardía don Humberto Eco detrás de una columna medieval porque estaba con su admirado Jorge Luis Borges que estaba de espíritu entero con bastón y todo pero la realidad mundana exigió traer a Thomas Kuhn que a su vez pidió auxilio a Ludwig Wittgetan que llegó con la precisión de su lenguaje a socorrer al escritor luego el arribo de Carl Sagan sonriente como siempre bien dispuesto y con él su amigo Stephen Hawking que asombrosamente hablaba con la agradable voz de sus cuerdas vocales y se desplazaba caminando con toda libertad y parecía haber copiado la sonrisa de su compañero de andanza se sumó Paul Dirac para aportar las isotropías del universo con todos ellos ya el escritor llamó además a Immanuel Kant y a Friedrich Engels y así escribió habiendo convocado aquellos santos del cielo por su gerencia de José Hernández bueno muy sorprendente tu participación muy bueno bueno pasamos ahora a María de los Ángeles Lescano ella viene de Tucumán pero es santiagueña doctora en letras por la Universidad Nacional de Tucumán hola me escuchan buenas tardes a todos me escuchan perfecto sí bueno les cuento que yo tengo más obra poética que narrativa y en la narrativa tengo ensayos pero me pareció importante acá estrenar con ustedes una antología que estamos construyendo en la ciudad de Santiago el estero que tengo que prologar y elegir también los textos seleccionar y hay un cuento una ficción les quiero traer esta tarde porque se presta la tarde para una ficción también entonces esta ficción se llama el apodo que es del escritor santiagueño Dante Cayentano Fiorentino y si después gustan yo les muestro un poema que también estoy terminando mi libro para que quedemos completas con los cumplidos se llama el apodo todos los días a la misma hora pasaba don Cecilio Farías el barrendero hubiera reconocido su presencia con los ojos cerrados por el ritmo que imprimía al desplazamiento del cepillo sobre el pavimento los cepillazos largos eran los que más le rendían cuando aprovechando los aviones de la renguera empujaba la herramienta con economía de esfuerzos una pierna más corta que la otra hacía que al afirmar el cuerpo en el pie sano la punta de la otra alpargata apenas rozara el piso con pinceladas cortitas de flecos desalichados se puso muy contento cuando lo cambiaron de calle antes estaba en la vieja avenida roca donde el trabajo en el empedrado le resultaba bastante duro todo el día soportando los rebotes del cepillo además se le sumaba el hecho de que la molestia de tener que quitar con el revés del cepillo el guano de los caballos metido en la comisura de los adoquines era para él el colmo todos los martes y jueves pasaban por allí los de la policía montada para hacer sus ejercicios en el campito del club hípico y los caballos elegían justo justo su calle para hacer sus necesidades lo malo era que iban de tres a tres a fondo por lo que debía limpiar casi hasta la mitad de la calle mientras que cuando ellos no pasaban todo era barrer barrer hasta dos anchos de cepillo a partir del cordón de la vereda y el asunto estaba despachado odiaba los lapachos tantísimas flores lilas desparramadas con él amontonadas pacientemente cuando de golpe cualquier brisa le producía un nuevo desparramo por culpa de esas plantas se atrasaba una hora en el almuerzo igual que el pobre Benítez al que le habían tocado cuatro cuadras con paraísos siempre perdiendo las hojas y para colmo en el empedrado como para que Cecilio no se ponga contento cuando le cambiaron de calle en el asfalto de cepillo caminaba solo es cierto que para compensar debía barrer tres cuadras más pero valía la pena realmente tendía un aspecto totalmente de cara tapada cuando escuchó el apodo sopera sopera angostísimo de hombros todo se dio vuelta y se vació con un cinto que circunscribía como un ecuador de cuero y de allí volvió otra vez la mala distribución de su carne y de su cuerpo bajando en una economía abrupta hasta cerrarse definitivamente los tobillos cuando escuchó el insulto otra vez se sintió desnudo en plena calle porque de inmediato tomó conciencia de su deformidad la vergüenza le ataba las piernas y hacía más torpes sus movimientos de por sí poco ágiles subió a la vereda apoyó la espalda contra la pared en un intento de tapar su defecto pero el viento le sobresalió como un gran embarazo causando una alivión de carcajadas los chicos de la escuela gritándole sopera sopera se arrojó contra el niño pero la renguera le trabó el impulso se sintió herido ridículo lo que lo hacía sarcásticamente descoordinado al poco tiempo todo el mundo le conocía por el apodo sopera sopera frecuentó otros barrios yo lo sé apartado del suyo pero la anasficia del apodo y del furor que le causaba llegaban antes que él y allí lo esperaban a la vuelta de la esquina gritándole sopera sopera detrás de la ventana sopera aquí sopera allá siempre se iba dormido con ese apodo que le sonaba en la nuca gracias María de los Ángeles pasemos ahora a Pedro Manuel Santucho que es de Córdoba no perdón perdón no no bueno presentate porque olvidé del papelito donde tenía contado tu nombre ¿a quién le toca? yo ya leí por eso no soy yo es otra no no eh a Baudés a Baudés le toca el próximo sí a lo mejor Gladys Salomón o no Gladys Salomón tiene otro día ah bien a Baudés entonces no Baudés le toca el 13 eh creo que están todos faltaría Dora Zulema a Lorusso ¿no? claro faltaría Dora Zulema a Lorusso y estaríamos todos ah perfecto Jorge no se te escucha si querés hablar no se te escucha Jorge querés decir algo querés presentar algo Jorge no se te escucha tenés muteado el micrófono no tampoco se escucha no si hablás por la computadora no bueno va a solucionar el problema parece Jorge a lo mejor fue a buscar un cuento si tenés un cuento a mano Jorge ahora si se te escucha si de nuevo se se cortó la comunicación no se escucha otra vez yo no lo escucho no sé si el resto no 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 se escucha nada bueno no se escucha qué pena porque él tiene cuentos muy lindos sí mucha cantidad y ha estado escribiendo últimamente así que podríamos disfrutar de alguno pero bueno bueno vamos a entonces a que cada uno de los presentes que han contado que han expuesto sus textos hablen un poco de su producción literaria y qué nos ha motivado para escribir lo que presentaron comenzamos entonces por Carlos Pérez de Villarreal has presentado has presentado un ensayo sobre lo que significa escribir ¿verdad? ¿por qué escribir? desde tu punto de vista así que quisiera que te explayes un poco sobre tu texto el tema mío es el siguiente yo fui lector de muy chico disculpen disculpen como estamos por terminar el primer bloque sugiero que corten aquí los comentarios pasen al segundo bloque de todos si les parece el tema mío empieza porque fui lector desde muy chico y la profesión de periodista al trabajar durante muchos años como jefe de redacción de una revista literaria hicieron que esa escritura periodística tuviera como una correlación en decir quiero escribir ficción de repente tenía la intención de salir de esa veracidad que da la escritura periodística por allá por el 2013 comencé a pergueñar una novela de repente comencé a hacer trabajos en diferentes talleres literarios comenzaron a surgir los cuentos surge en el 2015 un libro de cuentos que se llamó la aventura de narrar porque realmente para mí narrar es una verdadera aventura en el 2017 nace narrar sigue siendo una aventura otro libro de cuentos y comienzo a trabajar con la novela es una novela distópica se llama la caída del ángel que fue presentada justamente hace muy poco tiempo en mayo en con con los estudiantes de la diplomatura realmente la novela me llevó mucho tiempo tiene aspectos y ribetes que son muy particulares y después de la novela que justamente terminó en el 2019 fue presentada en el 2019 comienzo un proceso también de escribir otro libro de cuentos que se llama narraciones aventureras que justamente está en edición o sea ya tengo la tercera galera ayer justamente estaba hablando con mi editora ya estamos en la tercera galera creo que es la última faltarán algunos detalles y comencé una segunda novela a veces es difícil escaparse de los personajes que uno crea Eduardo Bazán el personaje masculino y Ariana Robles el personaje femenino de la novela La caída del ángel los tuve tanto tiempo en mi mente tanto tiempo entrelazándome con ellos que realmente me llevaron a sentirlos como amigos inclusive Ariana resultó ser un personaje mucho más fuerte de lo que yo pensaba cuando uno pone un punto final a una novela es difícil escaparse de los protagonistas son como amigos han quedado ahí dando vuelta alrededor de uno por supuesto que hay que diferenciar muy bien lo que significa el escritor de los personajes ninguna duda me propuse iniciar una nueva novela y de repente me asaltó una idea y por qué no continuar o no continuar me refiero al hecho de utilizar los mismos personajes en otro tipo de novela con otro contexto y bueno ahí estamos ya en el segundo capítulo yo por lo general tengo el principio y el final o sea que más o menos sé cómo puede comenzar y sé cómo puede terminar esa vuelta de 180 grados como para que el lector se sorprenda y después bueno habrá que armar toda la trama los personajes la subtrama y todo lo que lleva a cabo una novela pero voy a tratar sinceramente de volver a recrear esos dos personajes que fueron tan queridos por mí la novela tiene un un nombre muy significativo es un thriller se llama Los buenos también matan así que más o menos esa es la idea de mi escritura lo que sí les puedo decir que el tema de estar como presidente de Salve Atlántica después de la pandemia de estos dos años nos ha llevado a un trabajo muy grande pero tenemos una una probabilidad muy buena de trabajar junto con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad en este momento gracias a la edición que ellos van a hacer estamos haciendo una antología que prácticamente intervienen 60 escritores así que sinceramente me siento muy muy halagado por eso hemos tenido una respuesta muy significativa el viernes tuvimos una charla prácticamente de café con el Secretario de Cultura así que bueno vamos avanzando en eso y vamos avanzando en la escritura también no me quiero extender más muchísimas gracias por haberme escuchado gracias Carlos bueno ahora Estela Estela Maris quieres contarnos cuál ha sido la motivación de tu cuento estás muteada te falta ahí está ahora sí perdón que antes me metí sin tener que hacerlo bueno yo este este librito como les contaba es una antología que hicimos el grupo Literario Encuentro que compartimos con Cecilia Glassman que muchos de ustedes deben conocer con Jorge Baudés que era la persona que no se podía comunicar recién entre otros ¿no? que éramos un grupo iniciamos 12 personas ese grupo hicimos esa antología y ese cuento lo escribí en aquel entonces y lo hice justamente porque había sucedido que varias chicas muy jóvenes habían quedado embarazadas y en ese entonces era todo un drama cosa que ahora es una moneda corriente diríamos en la sociedad y por otra parte en cuanto a lo que estamos haciendo o lo que estoy haciendo yo en lo personal estoy participando también como decía Carlos hace un momento en una antología que está por preparar este el doctor Marcelo Bianchi Bustos y este es una antología sobre literatura infantil así que bueno y con Cecilia siempre estamos trabajando en distintas cosas y con Berta en un en un curso un seminario muy interesante que comenzamos así que bueno eso serían mis actividades literarias por el momento además de siempre estar leyendo y escribiendo algo ¿no? así que no me quiero explayar tampoco demasiado y y le cedo mi lugar a otro bueno muchas gracias a ver Pedro Pedro Santuccio estás muteado Pedro Santuccio quería presentarme con alguien como mi trayectoria soy docente de muchos años 40 años de docencia y eh he dedicado los últimos 23 años a a enseñar en talleres literarios ¿no? pero yo vengo de las ciencias duras digamos pero he estudiado tengo formación en filosofía este y quería contarles un poco el cuento este que es parte de un libro que tiene tres partes da la casualidad el libro tiene una parte que se llama cuentos eclécticos que son cuentos de diferentes tipos hay cuentos policiales cuentos históricos hay diferentes cosas otros bastante fantásticos que tratan mucho el tema del tiempo ¿no? el tiempo es algo que me apasiona y sobre lo que escribo después hay una segunda parte que se llama cuentos cuentos realistas sucios ¿cierto? que tiene que ver con la corriente de Simon Carver y que tiene que ver con la realidad con lo cotidiano son cuentos que cuentan cosas cotidianas pero en general de forma bastante sarcástica ¿cierto? es decir riéndome en general ahí todos esos cuentos están en primera persona y bueno me río de esa primera persona que soy yo como escritor y la tercera parte se llama divertimento que tiene que ver con la lógica ¿no? con cuestiones muchas veces son muy divertidas pero tiene que ver con la lógica la cual me formé bastante ¿no? tenía que ver con el tema de la lógica en cuanto al cuento que han escuchado primero es absolutamente científico ¿cierto? el cuento de la atracción de los cuerpos que cuando yo leo el título piensan en algo erótico en realidad tiene que ver con el devenir del universo una de las teorías cosmológicas más acertadas es la que cuento tal cual es decir pongo a este personaje fantásticamente finalmente cuando se produce digamos la compresión de todo el universo en un punto porque la masa crítica digamos la cantidad de masa es más grande que la crítica se produce nuevamente el Big Bang ¿no? y entonces esa es una de las teorías ¿cierto? donde el universo se expande y se comprime es una teoría sostenida por Stephen Hawking un científico un matemático y físico inglés que escribió un libro de divulgación que se llama que se llama la historia del tiempo que recomiendo que se lea este y bueno este hombre está escapando en el en el primer instante del nuevo Big Bang ¿cierto? va siguiendo escribiendo el final de su cuento porque y digo que está en una astilla que puede ser un planeta ¿cierto? porque en esa gran explosión hay de todo digamos este y digo que es el centro del universo y es así ahí digamos se demuestra con las teorías matemáticas de la cual he sido docente muchos años explicando estas cosas que se produce la isotropía del universo que la sostuvo Paul Dirac que es un científico francés que digamos nosotros somos el centro del universo ¿cierto? porque estamos en una etapa del Big Bang digamos de 14.000 millones de años desde el inicio de aquel Big Bang y bueno en algún momento somos tan centro del universo como cualquier otro lugar ¿se dan cuenta? es decir no hay un centro todo se expande uno situado en cualquier lugar del universo ve exactamente lo mismo y mide exactamente lo mismo que todo lo demás se aleja de uno bueno esas son cosas asombrosas pero que están totalmente fundamentadas científicamente bueno y en el segundo justifico ahí falta una parte del cuento donde lo cito a cito la Biblia y lo cito a Dante Alighieri ¿cierto? para justificar el tema del 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 purgatorio y finalmente la tercera parte que dice un caso clínico los libros un caso clínico para todo libro y eso si bien lo escribí antes de conocerla Berta Berta hace mucha hincapié en la intertextualidad porque soy alumno de Berta de su maravillosa diplomatura en teoría e introducción literaria bueno uno se inspira en conocimientos previos por eso Berta nos incita a leer y a conocer cosas entonces yo puse en todos esos nombres que di todo lo que escribí al comienzo está basado en las cosas que dijeron todas las personas que cité en la tercera parte sería una especie de metacuento referido al cuento mismo ¿no? de donde surge la inspiración de todos esos autores nada más que eso bueno muchas gracias Pedro le damos la palabra a María de los Ángeles de Escano Acosta bueno hermoso este encuentro gracias profesora Berta por invitarme gracias a todos por organizar bueno cuando decidimos hacer esta antología que va a salir pronto era interesante ver sobre todo seguir un eje y el eje era justamente prologarlo a partir de un tópico y el tópico era como los personajes en la literatura se reduplican ¿sí? es decir eso tiene que ver un poco con lo que acá habló el compañero aludiendo la intertextualidad que la literatura no se no hay nada nuevo sino hay reescritura ¿no? de de aquello que ya está escrito en ese cimiento que es esa literatura ancestral que ya traemos culturalmente entonces a partir de ahí este hacemos este prólogo el autor es Dante Cayetano Fiorentino y yo hago la continuación de esa historia como les comentaba poéticamente porque el sopero como le decían en el apodo duerme después ¿se acuerdan que le había dicho en la narración que él se quedó después de la burla que le hacen él va a su casa y se acuesta y sigue con la idea de ese apodo casi con burla que le decían los chicos en la calle entonces yo me imaginé que había un modo también de reduplicar ese personaje desde la evocación poética con lo cual escribí ese poema Alguien canta al anochecer que es muy breve si me dan permiso se los enuncio dice así y él está soñando ¿no? viene de un reino desconocido alguien rajó estrechas en su garganta hizo una descarga de glicinas sonoras desalojó baladas en los pulmones ¿acaso? ¿acaso se bebió la noche y desnudó lo más íntimo de las plegarias? Alguien canta sin brumas en las guitarras para que no amanezca grito ladrido de la soledad perdida en las ciudades este es el texto que viene a continuar esa narración que hizo Dante Cayetano Fiorentino un poco con la imaginación y el pensamiento de ese personaje como les comentaba que va a dormirse ¿verdad? con esa burla con lo que los niños como lo llamaban como lo apodaban ¿no? Y en esto hay toda una teoría que es interesante rescatar acorde con lo que ustedes han venido acá los estuve escuchando atentamente así como la compañera hablaba de una realidad que había ocurrido con esas chicas embarazadas porque ese es un motivo también de la literatura la realidad el compañero hablaba ¿verdad? sobre un concepto de ficción el primer el primer compañero de la Sade Atlántida que acá no puedo bien los ojos porque estoy con un iPad y acá el otro compañero Santucho hablaba sobre la intertextualidad ¿verdad? Es decir personajes que están fundados en la ficción y que narrativamente vuelven a la escritura entonces es interesante esos cruces ¿no? y eso es lo que señalo en el prólogo que estoy escribiendo sobre el Fiorentino de una prosa descriptiva de cuentos muy característicos de Santiago que vienen a reduplicar que vienen a repetir que vienen a reactualizar personajes que ya son arquetipos ¿no? personajes que forman parte de la cotidianeidad porque ahora también se está estudiando en narratología que la cotidianeidad como manera extraordinaria como decía Agne Heller la crítica socióloga habla de lo extraordinaria cotidianeidad que podemos hacer en el texto entonces eso también es un tópico que toma el escritor para poder narrar y para poder construir sus textos sean esos por supuesto cuentos novelas etcétera bueno bueno nada más perdón me alargué un poco está muy bien María de los Ángeles muy interesantes todas las participaciones ahora me gustaría el cruce de opiniones entre ustedes o alguien que quiera decir algo sobre los cuentos sobre todas las exposiciones que han escuchado o qué les ha llamado la atención yo Nidia soy ¿qué tal? Nidia hola estoy sin cámara porque esta computadora que tengo en el campo no tiene cámaras así que pronto la voy a hacer arreglar porque es terrible bueno a mí me encantó realmente el cuento de Estela porque nunca me había puesto a pensar sobre la mirada del bebé dentro como que el cuento está desde el lado del bebé que está viendo como su madre es golpeada y está pidiendo por nacer es un cuento muy fuerte muy fuerte realmente y que te llena de decir a ver no pensamos en los niños desde antes de nacer es muy fuerte su cuento me encantó realmente bueno muchas gracias muchas gracias no de nada y después este Carlos bueno yo ya lo leí hicimos el trabajo práctico porque estoy haciendo la diplomatura de teoría de producción literaria y este y bueno ese ese ensayo que hizo fue y el libro La caída del ángel es es súper me encantó gracias por todo a todos lo que le hicieron hoy muy amable gracias por tus comentarios gracias sí Marisa sí hola hola yo me perdí parte de la exposición de Carlos porque tuve acá un problema con las computadoras no es cierto pero en la última parte oí que él dice que en última instancia para él escribir es el ámbito de la libertad y vos sabes que justamente ayer estuve en la conferencia de un especialista investigador y este de formación en letras sevillano que se llama Juan Daniel Ramírez Garrido reitero un sevillano de la Universidad allá de Sevilla que había hecho una experiencia narraba una experiencia con personas de medios rurales fundamentalmente con mujeres que nunca habían tenido acceso a la alfabetización y que él bueno desde una perspectiva vigosquiana comienza a enseñarles todo lo que tiene que ver con la lectoescritura y el testimonio de estas señoras que nunca habían tenido acceso a la escritura ni a la lectura era que de esta manera se sentían libres porque esto les permitía hablar de sí mismas y el proyecto que tenían era poder escribir su propia historia así que evidentemente desde distintos lugares los seres humanos compartimos experiencias semejantes con respecto al cuento de Estela bueno obviamente coincido con Miria es sumamente conmovedor este muy original la perspectiva de hablar desde el feto ¿no es cierto? y bueno un final que realmente uno puede interpretar de distintas maneras para mí sería con una vocecita que se va extinguiendo porque el bebé termina muerto lo que suele suceder tantas veces en los casos de maltrato de género ¿verdad? con respecto al trabajo de Pedro me encantó obviamente por todo esto que están hablando del intratexto del metatexto porque haces una combinación tan fantástica de no solamente nombres sino de ideas mi formación viene de filosofía pero también en un momento como pienso que hay una unión muy grande entre la física y los metafísicos me interesé en ir leyendo sobre teorías científicas y me encantó la combinación que llegas a hacer entre estos científicos y los filósofos y los escritores y la gente en general que en última instancia lo que queremos es tratar de entender de dónde venimos qué somos y a dónde vamos y bueno lo de María Ángel es hermosísimo coincido con vos en tu análisis del del cuento cómo se puede poetizar acerca de cada pequeño detalle de la realidad ahora me queda una pregunta ¿por qué ese apodo? Hola ¿me escuchan? sí el apodo es porque en un momento le cae parte de las de las hojas del apacho en la cabeza y bueno en general las flores del apacho son húmedas ¿no? entonces queda eso así y el barrendero lo que hace no se da cuenta y sigue durante todo el día con ese peinado casi con esa esa especie como de sustancia engominada ¿no? que tiene ¿no? y bueno lo bueno digo lo lo ficcional el aprovechamiento que hace Dante Fiorentino de este texto es tomar un personaje de la realidad que ha sido típico y que existió ¿no? ahora si 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 ustedes este están imaginando también si prosigue el personaje prosigue su historia y además este esa burla que es por parte de los niños no llega a ser una burla es una cosa como de humor ¿no? este porque hay un enojo si bien pero un enojo muy leve un enojo muy muy solapado ahí en ese punto este y es interesante cómo esos personajes van van siendo arquetipos van siendo ¿verdad? motivos van van pasando de la realidad al texto ¿no? y bueno y son conocidos allá en Santiago del Estero por eso es interesante también quién hace la lectura qué tipo de lector si un lector ¿verdad? consustanciado con su ciudad imagino que en las ciudades hay como personajes típicos o un lector que viene de afuera ¿no? que puede interpretar por eso tu pregunta así que te agradezco mucho la pregunta no, no la agradecida soy yo y a todos los que participaron porque realmente cada uno desde su lugar ha enriquecido el día de hoy y muchas gracias obviamente a Berta y a Celina porque es un espacio que nos permite pensar de otra manera sentir de otra manera sí escaparnos un poco de una realidad que a veces nos lleva por delante así que muchísimas gracias a todos gracias gracias Marisa ¿en realidad? ¿sí? ¿alguien quería? sí, yo Estela algo que me olvidé de decir es que elegí este cuento para leer hoy porque es el único que tiene dos páginas porque yo soy bastante larga para escribir siempre mis cuentos me salen de cuatro o cinco páginas y como tenía que hacer algo breve era el único breve que tenía así que por eso elegí este cuento para hoy estamos muy bien muy bien bueno me parece que este es un espacio muy hermoso que trataremos de conservar porque es la posibilidad que tenemos de hacernos escuchar de una manera federal podríamos decir porque hay representación de todas las provincias aunque estén aquí en Buenos Aires como en el caso de María de Los Ángeles pero ella es santiagueña hizo sus estudios en Tucumán tiene trabajos trabajos realizados en Canadá trabajos realizados en acá en la Argentina en Chile en el Uruguay en fin pero la posibilidad de hacerse conocer y que todos podamos escucharnos y si es posible y si Selena acepta los textos para publicarlos en esta maravillosa revista que tiene y es el espacio en internet que tiene FEPAI y Fundarte mucho mejor entonces Selena si querés decir algo sí con respecto a lo que acabas de decir en la revista Cultura y Encuentro que es de Fundarte siempre se publica es miscelánea o sea de diferentes ramas artísticas no es una revista literaria exclusivamente pero siempre se publica algo sobre todo poesía en el último número hay un conjunto de poesías algunos son personas que han participado en el primer ciclo y también en el café literario cuyos videos están subidos en el canal YouTube ustedes pueden buscar por Google canal YouTube Fundarte 2000 y ahí está muchas cosas que se han subido hay películas de teatro que hemos hecho otras muchas cosas pero también está en el café literario del año pasado de este y están estos este ciclo de poesía y se ha publicado de algunos de ellos algunos poemas vamos a seguir también publicando poemas siempre aparecen poemas en la revista ya es una especie de tradición pero desde luego también podemos incluir algunos trabajos que nos envían preferentemente inéditos y si no son inéditos sí por lo menos que sean de publicaciones de las cuales el autor que nos manda el trabajo retenga el copy para que después no tengamos problemas de que alguien nos acuse de haber publicado algo republicado sin autorización así que con esos retabos encantados es un gusto así que esperamos que bueno de hoy o de los otros días que van a venir con respecto a la a Dora que no pudo entrar mandó un mensaje diciendo que ya ni siquiera podía escuchar ay pobre o sea que antes por lo menos escuchaba pero parece que su audio ya se estropeó y ya no puede ni escuchar así que bueno nos saluda y nos agradece por chat yo le sugiero a Berta que si ella puede arreglar su problema de conexión la incluya aunque eran dos sábados todavía así que bueno lo que tenía que decir por mi parte me gustaron mucho todas las las intervenciones y me parecieron no sé si de casualidad o porque así lo estableció Berta muy interesantes porque fueron todas muy distintas ¿no? en estilo en temática así que eso significa una razón además para escuchar estos encuentros puede parecer no muy divertido porque es por Zoom y entonces no estamos presentes no nos vemos nada más que la cara en algunos casos ni eso porque las personas no tienen la cámara pero justamente esta diversidad de temas y de enfoques hacen mucho más interesantes las presentaciones así que desde mi punto de vista me pareció muy interesante el conjunto ¿no? y por supuesto cada una tiene su su valor y su interés yo también iba a preguntar por qué era lo de ya lo preguntó antes por qué era lo de la sopera porque no terminaba de entenderlo pero me parecía muy simpático el cuento pero no entendía por qué lo llamaban sopera y por qué a él se sentía mal y humillado por eso así que la aclaración vino muy bien tiene una segunda parte pero no quise ser abusiva así que más adelante después les cuento bueno para otra vez supongo que será muchas gracias gracias querido bueno no sé si alguien más quiere decir algo o Ivo te damos la posibilidad de despedirte en nombre de Fundarte parece que tiene un problema de garganta bueno entonces por hoy dejamos y nos reunimos el próximo sábado los que quieran estar que hay otro grupo que siempre es muy linda la participación y muy agradecida especialmente a Marisa que desde el punto de vista filosófico hace su enfoque y colabora siempre con Fundarte y con nosotros en todo lo que puede gracias así es siempre agradecida soy yo siempre siempre me encanta escuchar las observaciones de ella porque son son excelentes sí sí no nos puede la comentadora oficial excelente muy bien muy bien gracias también gracias por tu presencia no gracias un placer gracias a ustedes que nos motivan a seguir en esto muchas gracias no saben cuánto es valioso es valioso gracias por estar gracias profesora Berta, Celina y bueno a todos gracias por sus textos